1-0 lo gana Alemania con gol de Snyder al minuto 21 El Kaiser engaño a Benji, se metió entre Magnus y Jito que taparon el campo de visión del arquero japonés Consiguió un segundo de ventaja, logró anotar el primero para los alemanes, se lució ante su familia Y parece que Alemania lo tiene controlado, veamos que piensa el protagonista de eso Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones capítulo 31 Oliver alienta a sus compañeros y levanta el ánimo de los defensas que tenían estudiada la jugada que Snyder acabó de hacer Todo estaba en los datos que Benji les dio, el capitán alemán siempre va por los cabezazos de Magnus Aún así, cayeron en la trampa, inocentes Mucho ruido y pocas nueces La buena noticia es que tras el golpe de Oliver no tiene ningún síntoma de contusión o algo parecido Entonces, bien, no se diga más Saca Japón que inicia con un ataque frontal que inmediatamente son frenados por Kaltz que se encarga de Oliver Y Chester que sigue de cerca a Misaki Sin espacio para avanzar, Misaki intenta desmarcarse con un movimiento rápido Mientras, Oliver hace una finta para sacar un pase Pase que es interceptado por Hyuga que se mete en medio para robar el balón y pasar la marca alemana Todo era un plan Sin nadie que lo detenga, Hyuga avanza hacia el arco y de inmediato carga su tiro del tigre que apunta entre las piernas de Müller Pero antes de que llegue a destino, el balón se estrella contra dos defensas alemanes El balón rebota quedando vivo en toda el área chica Desde esa distancia sería mucho más fácil hacer un gol Fácil, palabra que no aplica si el balón le queda a Nita Que apunta su tiro de halcón entre las piernas del gigante alemán y ya ¿Qué fue eso? Estuvo mal, no tuvo nada, ni fuego, ni energía, nada Mejor oportunidad no ibas a tener, Nita ¿Para qué te traje? No espero nada y estoy desilusionado Que ya va siendo obra que se replanteen si juegan solo con un delantero En fin, Müller demuestra que tiene controlado lo que era antes su punto débil Hyuga no puede creer lo que fallaron Paralizado por la supremacía de Müller comienza a dudar de sus capacidades como delantero Menos mal, tiene a su capitán que no se rinde De inmediato, Oliver recupera el balón, deja cinco alemanes atrás Que me parece a mí que son escenas recicladas de otro partido Simplemente le cambiaron la camisa a los jugadores en MPC Creo yo, me parece, un poco perezosos los de animación En fin, volviendo al tema Hyuga se une al ataque Ambos se miran fijamente, tienen la misma idea Hacer un tiro combinado Y a ver si esta la saca el perro de Müller Oliver levanta un poco el balón para hacer su tiro con efecto con su pierna derecha Por su parte Hyuga se prepara para usar su tiro del tigre con su pierna izquierda Algo nunca antes visto La fusión de los mejores tiros del equipo japonés Apodado por el comentarista como el tiro gemelo del tigre con efecto Un poco largo el nombre, pero como no sé poner nombres, no opino Como sea, aproximadamente ocho balones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Más o menos Salen disparados directos al gol Esta si no la saca nadie, es cuestión de tiempo para empatar el partido A menos que ¿Y ahora qué? Casualmente, ¿recuerdan el último nivel de entrenamiento de Müller en las montañas? Bueno, resulta que consistía en pararse debajo de un acantilado y su maestro le tiraba un balón para que él lo atajara Fácil Ah, pero con el detalle muy importante de que con cada balón iba un camión lleno de rocas ¿Peligroso? Te preguntarás bastante Pero a Müller se la suda Agarra todos los balones, esquiva las rocas Y para el último, despedaza una roca gigante con su mano, usando el poder de la esperanza o de lo que sea Así superó el entrenamiento suicida de su maestro Igual que superó la prueba del tiro gemelo Impresionante Con tan solo su mano derecha y sin dar rebote, Müller demostró ser imbatible Como si eso no fuera suficiente, Hyuga se resiente de su lesión y empieza a sangrar Dice que no es nada grave y que continúen No se explica por qué se lesionó, si nadie lo tocó, pero bueno, ha hecho como tres tiros del tigre Cielos, que macizo Bien, el juego se reanuda con un pase largo de Müller a Snyder Que arranca desde la mitad del campo con toda la intención de anotar el 2-0 Obvio, antes de que termine el primer tiempo La defensa japonesa le sale al paso, la técnica que usan es sencilla pero efectiva Atacar al Kaiser de manera escalonada, mientras él los va pasando uno por uno Se van recuperando y vuelven a meterse en su camino Así pues, ni le quitan el balón, pero tampoco Snyder es capaz de pasar Snyder cambia su plan y se la pasa a Chester que entra solo por la derecha Y tiene el arco a disposición Sin embargo, el remate de Chester es un chiste completamente Benji ni se esfuerzan a atraparlo De un solo movimiento despeja el balón, agarrando a los alemanes desprevenidos No sé ustedes, pero Alemania que pintaba a un equipo super poderoso De momento solo han sobresalido el arquero y el delantero De resto, están siendo cargados Volviendo al juego, el pase va directo a Hyuga Que junto a Takeshi se tiran una chilena gemela Fácil para Müller De hecho, el remate anterior era más potente, dice el arquero Pero, ¿quién te dijo que era un remate? ¿Verdad que te engañé? El balón cambia su dirección a último momento sorprendiendo a Müller Era un pase para Misaki El cual se lanza una palomita para solo empujarla Aunque Müller usa todos sus reflejos para interceptar y reaccionar al cabezazo Quedando en una lucha de fuerza que parece que ganará al arquero alemán Y obvio, dejando de lado la gravedad Misaki logra aguantar hasta que Oliver salta para ayudarlo El capi empuja a Misaki para darle la fuerza suficiente Y así vencer de una vez por todas a Müller Gol para Japón Empatan el partido tan solo 4 minutos después de que Alemania marcaran Uno iguales Y por fin, la sonrisa desaparece de la cara de Müller No saben cuánto esperaba este momento Es mi favorito Lo celebra el mundo, lo celebra todo el mundo Qué felicidad, nadie quiere que gane Alemania Japón demuestra su verdadera fortaleza Marcando un gol en conjunto que nació desde el arco Con el despeje de Benji que sorprendió a todos Menos a sus compañeros que siempre confiaron en él En fin gente Uno iguales y esto apenas comienza Veremos qué pasa pero en el próximo capítulo Ya saben qué hacer Si les gustó y son nuevos en el canal Suscríbanse que me ayudaría un montón Este fue otro resumen de Supercampeones capítulo 31 Denle un like bien brutal Comenten, compartan, hagan lo que quieran Muchas gracias por ver el video Y hasta el próximo resumen Gracias por ver el video